hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de iBoost3 estamos aqui con un nuevo video de Herodes del Pacifico vamos alla y Wajima desembarcó atento barco con barterias e solo una bomba de relato de bomba de relato en contra de aterrosse Los cañones ocultos y las artillerías de nuestro acrochado terminarán de trabajo. Cuando los cañones estén fuera de combate, los marines entrarán en acción. Cuando los vehículos se anfibios están en tierra, ayuda a los marines a avanzar destruyendo las niñas ametralladoras y los fortines. Cárgate de los soldados enemigos. Bombardero. 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 Bueno, tiene mejoras. Supongamoslas. no tiene más vamos a ver allí el B25 G Mitchell es americano como pueden ver vamos a ir ya gracias 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 sigue creo que cubre la espalda y mi de arriba ok Murph better come running to fight Об okay that things it could be much you so far meant to some fighters Antes de despegarlo voy a hablar de él, tenía velocidad crucero de 3.70 km por hora y una máxima de 442 km por hora. Este envergador era de ala ala, era de 20 metros, 20.6 metros por 16.1 metros de alto, tenía dos motores como lo pueden ver ahí, radiales de 14 cilindros, cada uno a la potencia de 1700 caballos de fuerza. Se construyeron 1984 unidades y bueno hay un bombardero. No, nunca van a cambiar la cabina. Tenemos misiles, bombas y plomo. Por que las danas no ocurre en el año? No, no hay un combate de lucha contra el enemigo. Aquí hay un lucho, señor. Fueron los bien y lentos, así que puedo marcarlos con un fuego de fuego. Vamos, vamos y vamos y vamos. Seguido rápido. A lo mejor le coloque las mejores. No, era este. No, era este. No, era este. No, era este. No, no. No, era este. No, era este. No, era este. No hay otra por todos lados. No, era este. No se destruye. No, era este. Igual yo creo que sí, ya está. No los demos. No, era este. Ahora vamos a mirar. Ah, sí. Ya estaba. Tiva secundaria tenemos. Tengo que solo marcarlos, no darles bala. Bien. No pasa nada bajando unos tonticos en el camino. Ahí te voy. Vamos a armar un montón de vidas. Vamos a armar un montón de vidas. Vamos a armar. Vamos a armar. Paso muy rápido. Voy a ir como a 110. Menos de 110. Vamos a armar. 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 Bueno... Vino otra vez... ¡Gracias! ¡Gracias! Me mirar. No, 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 no lo tengo que hacer. Oh, no, no. Babas, no, 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 no. Oh, ¿es unido de la cámara? Eh, no. yam 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 hay antiaéreos por todo el lado esto es la buena bien 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 hay un breve desnivel en esta parte yam 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ato skin! ¡Están solos! ¡Por acá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estruyen garis! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Por fin! ¡Me quedan tres intentos haciendo el tonto! ¡Pero fue! ¡Buenas! 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 Son 21 y yo estaré yo a 6. No me acuerdo si estoy guardando. Seguimos por aquí. otro por acá, y ahí está. ¿Qué es esto? Es que no me da nada. Es que no me da nada. Por esos perros. A ver, nos vamos a plomoar los dos. A ver. Sí, nos da bastante hombre cuando enfrentarse. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. We are in a fleet, we've taken out the airpaces, the Japanese planes are burning on the ground. We've got another support for you. Where is it? At the end of the end of the landing line. I don't see anything, but I'm going to try it. Now, let me find out the question here. OK, thank you. Okay. Thank you. Okay! God damn it. Thank you, sir. Bien. ¿Qué es el diáka? ¿Qué le puedes mirar a la derecha? ¿Qué le puedes mirar a la derecha? He dicho que sigo bonito. In. 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 All. In. In. There is aаже. Es que hay por todo Un escoigodino Y... ¿Está? ¡Bandit! ¡Vamos a correr! ¡Mucho mejor! ¡Tenga lo mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Muy tarde. Te lindy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no les uso igualmente Comenten, compartan y hasta la próxima Adios